Hola, estamos en la Torre Latinoamericana, ubicada en el centro de la Ciudad de México, la cual tiene una altura de 181.33 metros, contando con su antena y los 44 pisos. Ahorita estamos en el piso 36, donde se ubica el Museo del Bicentenario. A continuación, veremos pequeñas imágenes y videos de lo que consiste. ¡Vámonos! A la entrada tenemos, como podemos ver en la imagen, el Imperio Mexicano, el cual contaba con 4 millones y medio de kilómetros cuadrados de superficie y era el tercer país independiente más extenso del mundo después del Imperio Ruso y del Imperio Chino. Como podemos observar más adelante, podemos ver que aquí se guardan valiosas piezas históricas, como podemos ver la espada con empuñadura de marfil de Agustín de Iturbide, la cual utilizó para jurar en el Plan de Iguala en 1821. Continuando el recorrido, apreciamos cuadros donde se ilustra la bibliografía de Agustín de Iturbide y más al lado, una imagen donde se encuentran los restos de Iturbide. Bueno, de este lado tenemos el comercio de la Nueva España, en el cual se ilustran el navio, barco español, con lo que por muchos años se hicieron viajes a China y a las Filipinas, llevando monedas de plata y trayendo todo tipo de mercancía. Podemos agregar que también había comercio de Acapulco a provincias españolas. De este lado tenemos la imagen de Francisco Iraeta, comerciante español, que vivió en México por muchos años. Y lo de estos aprecia el mapa con las rutas de navegación de México a Panamá y a Guayaquil. En esta pared tenemos las imágenes de la cantidad de presidentes que tuvo nuestro país en 35 años, desde 1824 a 1867 aproximadamente. Aquí abajo tenemos varias bibliografías de estos expresidentes, los cuales están Guadalupe de Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Manuel Gómez Pedraza, Valentín Gómez Frías, Antonio López de Santa Ana, Anastasio Bustamante, entre otros. De este lado tenemos el plan de Tacubaya en 1857. Más arriba la hoja de un libro con la que tiene la explicación del plan. Y más arriba tenemos la imagen de Félix Zuluaga, presidente del 11 de enero de 1857 al 24 de diciembre de 1858. Continuamos el recorrido y seguimos viendo ilustraciones de presidentes como Miguel Almirón en 1860 de Maximiliano I. Y más al costado podemos ver que tenemos la imagen y la bibliografía de Benito Juárez, cinco veces presidente de 1857 a 1872. Continuando el recorrido se puede apreciar la oficina en la época de Porfirio Díaz, donde claramente llama la atención un juego de ajedrez elaborado en Oaxaca después de la batalla del 5 de mayo de 1862 contra los franceses. Y al ladito tenemos un fonógrafo de cilindro. Pues en esta pared tenemos una excelente y detallada maqueta la cual ilustra la visita de Porfirio Díaz al kaiser durante su exilio. Después de su desastrosa campaña en Rusia y de ser derrotado en España, los reinos de Austria, Rusia y Prusia, de acuerdo con otros países a quienes les había hecho mucho daño, llevaron sus ejércitos a Francia y obligaron a Napoleón a abdicar el trono y retirarse de la isla de Elba, pues lo consideraban advenedizo y usurpador. El 20 de abril de 1814 se despidió de los soldados de su guardia en el palacio antes de salir de su destierro. Bueno y con esta ilustración espero que les haya gustado mi recorrido por la torre latinoamericana y les deseo un excelente día.